Hola, queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Los saludos a mi Eugenia, la Divina Garza. El día de hoy les voy a hacer una receta deliciosa para cenar, súper facilísima y traigo mucho antojo de ello, para consentirnos ahorita en la cuaresma, es perfecta para la cuaresma. Les voy a enseñar cómo preparar camarones al coco. Está súper, súper deliciosa y bien fácil. Les muestro los ingredientes. Los ingredientes son camarones, el más grande, tamaño más grande que se encuentre, un poquito de aceite para freírlos, harina, un huevito, coco, rallado, sal y pimienta. ¡Comenzamos! Como primer paso, vamos a batir el huevo. Esto es todo lo que hay que hacer. Listo. Ya vaciamos acá un poquito de coco. Vamos y vamos a salpimentar la harina. Así. Y la revolvemos. Así. Bueno, vamos a pasar por la harina, el camarón. Es todo lo que hay que hacer, oiga, eh. Después, lo vamos a vertir en el huevo. Así. Lo sumergimos en el huevo. Y luego, lo vamos a pasar por el coco. Lo empanizamos así, con el coco. Y ya eso es todo lo que hay que hacer. Los vamos a poner acá, en otro platito, para dorarlos juntos. Eso es todo lo que tiene usted que hacer con los camarones. Yo tengo ganas. Las personas nos comemos, bueno, la gente decente, porque las indecentes, estas que se comen no sé qué tanto, pues no hay que cuidar la figura, ¿ok? Entonces, las personas, por lo general, nos comemos, no sé, cuatro y cinco camarones, ¿ok? Esto es todo lo que hay que hacer. Los ponemos acá, para, se enfoca usted el dedo, porque le queda muy empadornado, para empanizar este, para empanizar los cinco camarones. Y ya volvemos, queridos amigos. Ya que los empanizamos, queridos amigos, yo les puse otro toquecito más de pimienta. Entonces, bueno, ya que los empanizamos, los vamos a poner a freír a fuego, bajo, bajito. Y nada más, ya saben que son unos dos minutitos de un lado y dos minutitos del otro. Porque esa es la cuestión con los mariscos, que si los deja que se les recosa, que le quedan como chiclosos, se ponen como duros, muy raro. Entonces, hay que estar muy al pendiente de que, de los dos minutitos. Fíjese usted muy bien, señora bonita, joven guapetón, cuando se esté, todavía no está. Todavía no está dorado el coco, entonces hay que seguirlo dejando ahí. Yo le puse el fuego bastante bajito, para que no se nos quede, pues es al coco, imagínese, para que no se nos achicharreó, con un poquito y subir un poquito más en la noche. Aquí lo seguimos cocinando y vigilando. Mire, yo le muestro, ya se está dorando el coco, entonces lo volteamos. Otros tres minutitos del otro lado y listo. aquí lo seguimos vigilando. Y bueno, queridos amigos, pues ya, ya está, ya está doradito el coco, es lo que le digo, está en un súper momento. Lo vamos a, le vamos a apagar y lo vamos a servir, lo vamos a poner aquí, emplatarlo, lo voy a acompañar, esto lo puedo usar a acompañar, o de una ensalada, o de un arrocito blanco, y yo es lo que voy a hacer. Servírmelo con arrocito blanco, para cenarme esta deliciosísima receta. ¿Cómo la ven? ¿Le gustó o no le gustó? Le dije, oiga, le dije, oiga, le dije, le dije, le dije, yo tengo aquí yo el arrocito también. Bueno, queridos amigos, pues ya lo saben, que si les gustó esta receta, suscríbanse a mi canal, antes que nada, suscríbanse, ¿ok? Denle like, déjenme sus comentarios, y compartan, compartan esta receta, eso es lo más importante, para cada vez, ser una comunidad más grande, en este precioso canal, que les prepara el contenido, con todo mi corazón. Ya nos vemos, nos estaremos viendo, en una próxima emisión, de Cocina con la Divina. Bye. ¡Gracias!